Se puso bonita de vuelta, pa' que todo la vea Y ahora estoy en esta tratándote de olvidar Ya pasó un tiempo pero Si estoy contigo, no necesito nada, nada más Enamorado de tus ojos, enamorado de tu boca Me enamora tu... Oye, me hice esclavo de tu beso y vivir sin eso a mí me hace mal Dime si estás puesta pa' mí, que yo te voy a seducir Yo me enamoré, no puedes comerme Tanto, que tan insuficiente fui para... Y yo quiero salir de noche loca Y casi a mí me ayudaron a salir, mi familia y mis amigos Cambié en mi cabeza, me volvió una agradecida